este sábado a las 9 de la noche telemedellín 20 años con voz en el programa la viejoteca vamos a recordar a rafael orozco con el rafael orozco señoras y señores la viejoteca este sábado a las nueve de la noche porque ustedes no saben no se imaginan es que no se les pasa por la mente cuánto los quiero y los espero este sábado a las nueve de la noche carajo allí me diste tu amor yo también mi amor te daba allí me diste tu amor yo también mi amor te daba llora llora corazón la luz con celo a mi alma debajo del higuerón donde siempre te esperaba